... Buenas tardes a todos, lo importante de haberlos traído a Parque Chas, siendo estudiantes de turismo, que sepan que no todo sucede a lo largo del Corredor Norte, ni en el casco histórico de la ciudad donde estamos nosotros, sino que hay todo un mundo para explorar en los barrios. Y Parque Chas es un barrio muy particular por su trama, más que en forma circular, en forma de caracol, de la primera mitad del siglo XX, que también equivale al desarrollo que hubo en los mismos años en lo que se llama Barrio Parque, en lo que es hoy Palermo Chico, diseño de Charles Tice, que también es un barrio en forma semicircular, pero dedicado a la clase alta, digamos, a la alta burguesía, como es Palermo Chico. Acá estamos en un barrio de singular trama, de similar trama, pero vinculado a la clase trabajadora, porque estamos ya en la periferia de la ciudad y cuando el señor Chas loteó sus terrenos, prácticamente esto era una chacra y eran campos que se loteaban, se hacía el trazado de la calle y el Cardenal Copelo tenía esa habilidad de, muchas veces le decía al dueño de un lote, de un campo, doname el lote para la iglesia, construimos la iglesia y van a valer más los lotes de alrededor. No sé si este es el caso, pero tiene una historia más extensa el desarrollo de la parroquia de San Alfonso, porque acá hubo jesuitas, hubo otra congregación posterior y hoy está a cargo del clero secular. Yo les quería advertir, además, que esta es una de las tantas iglesias que se proyectaron durante la época de auge del catolicismo en Argentina, que aunque a ustedes les parezca increíble, hubo una década entre 1930 y 1940 que se hicieron la mayoría de las iglesias de Buenos Aires. Uno puede creer que la arquitectura religiosa es una tipología del siglo XIX, no, en 10 años se hicieron la mitad de las iglesias que encontramos no solo en Buenos Aires, sino en Argentina, porque era en torno al Congreso Eucarístico Internacional del año 34, que había un auge de la fe católica, ¿no? Casi que la iglesia católica que había estado divorciada del Estado Nacional desde las leyes, por ejemplo, la ley de educación, el matrimonio civil, empezó a acercarse y prácticamente se le identificó iglesia y Estado, en los años 30. Y ahí está el Cardenal Copelo, que le encarga a Carlos Siria Comasa la proyección de una tal cantidad de iglesias que yo en mi doctorado le llamo iglesias clonadas, porque hay 26 iglesias que son muy parecidas entre sí, no digo idénticas, pero muy parecidas entre sí, por ejemplo, Santa María en el barrio tuyo, por ejemplo, Santa Amelia, por ejemplo, la iglesia del tránsito en 11, por ejemplo, San Alfonso, ¿no? Y otros sin fin de iglesias largas de enumerar, porque también Carlos Siria Comasa, el proyectista, tenía 7 patrones. Hay 7 patrones diferentes que ustedes van a ver copiados en distintos barrios. Interesante de advertir. Entonces, una de las iglesias clonadas de Carlos Siria Comasa. ¿Qué estética podemos encontrar? Bueno, acá hay una transición entre el historicismo, la época, ¿se acuerdan del historicismo del siglo XIX, que en la Argentina fue principio del siglo XX, donde las iglesias eran historicistas, pero eran eclécticas, empezaron a mezclar estilos entre sí. Entonces, hubo un periodo románico, el neorrománico ecléctico, donde arquitectos como el salesiano Ernesto Vespignani hacían iglesias con una decoración muy cargada que nos recordaba el romanticismo. Eso es neorrománico ecléctico. Pero luego de la muerte del padre Vespignani, en 1925, en pocos años empezó a hacer iglesias que tenían el románico simplificado, por eso le llamamos neorrománico sintético. Ustedes van a ver elementos, ¿se acuerdan la superposición de arcos como se llamaba en el románico? ¿Cómo se llamaba? Arquivolta. ¿Ven las arquivoltas simplificadas? No son arquivoltas que tienen billetes, que tienen todas las jerarquías celestes, como en la Edad Media Verdadera de Europa. No, son arquivoltas sin decoración. Entonces, tenemos una transición del románico al racionalismo. Todas las casas del entorno ya son prácticamente racionalistas. Entonces, neorrománico sintético, una mezcla de elementos historicistas del románico con elementos del racionalismo. Por ejemplo, la casa de ejercicios que lleva el nombre del Cardenal Copelo, la casa de retiros que fundó el Cardenal Copelo, también ya es directamente racionalista, no tiene elementos historicistas. Entonces, tenemos esa transición del periodo historicista al periodo de vanguardias, racionalista sin decoración. Este es un caso intermedio. Además, hay otras influencias de la época, de los años 30, 40, que era que se volvió a usar el ladrillo visto. El primer racionalismo en Europa eran casas con revoque fino, como la que tienen ustedes enfrente, que ahora ustedes están viendo, porque hemos editado este video, que es lo que más trabajo lleva, ¿no? Ahora están viendo casas que tienen revoque fino blanco. Bueno, eso se empezó a ver mal, como muy monótono, entonces se empezó a usar el ladrillo visto, especialmente en Alemania, lo que se llamó el expresionismo en arquitectura. En Italia, Alemania, había una reforma eclesiástica muy temprana, mucho antes del Concilio Vaticano II, en 1930, se buscaba la simplificación, volver a una iglesia más sencilla, y entonces van a empezar a haber iglesias, tanto en Alemania, en el área protestante, como católica, como en Italia, con Marcello Piacentino, en la época de Mussolini, que hay una especie de románico simplificado. Y estas todas las influencias que Carlos Siria Comasa, que era hijo de padres de la Liguria, ¿no? Que trató de desarrollar a pedido del Cardenal Copelo. Copelo, también, les cuento como dato adicional, la Iglesia de la Medalla Milagrosa, no sé si la conocen, en Parque Chacabuco, el primer proyecto era neogótico, pero Copelo consideraba que el gótico era demasiado naturalista, demasiado suntuoso para las épocas de crisis económica que tenía la Argentina, entonces, tachó el plano neogótico de la Iglesia de la Medalla Milagrosa, y ustedes van a ver un proyecto también neorománico. Bueno, todas estas cuestiones ustedes las tienen que tener en cuenta, porque la Argentina, si bien repitió un eco lejano de las tendencias que había en Europa, teníamos más limitaciones, de tipo técnico, de tipo profesional, y también de tipo económico. Pero cuando ustedes vayan a Europa, yo ya les expliqué que la mayoría de las iglesias góticas que van a ver, la mayoría de los castillos, la mayoría de los palacios que van a ver, son también del siglo XIX, y en Argentina del principio del siglo XX. Ahora la gente los confunde como muy antiguos, porque eso es lo que buscaba el romanticismo, ¿no? Era nostálgico, nostálgico del pasado. Nosotros vamos a entrar al templo, y como nos pasó esta mañana con San Roque, que estuvimos cerca por acá, con la Iglesia de San Roque, que siempre cada iglesia nos trae una sorpresa, se van a sorprender con la espacialidad interior. Yo espero encontrar una iglesia de planta basilical, como eran todas las de Copelo, pero después, a lo largo del tiempo, se hicieron modificaciones, especialmente con el Concilio Vaticano II, hay reformas que a veces se hacen mejor, a veces se hacen peor, pero que le van a dar identidad al templo. Una iglesia también, fíjense, con campanarios, ¿se acuerdan que el campanario único, cuando ustedes lo veían en los Pirineos, por ejemplo, el románico lombardo catalán, el campanario siempre se tomaba como un referente, ¿se acuerdan? En el campesinado, en la Alta Edad Media, que andaba alrededor, el campanario, igual que en Italia, los campaniles, las torres que tenían las iglesias, y a veces las comunas italianas tenían un campanile, tenían una torre, hay ciudades que tenían muchas torres, como Boloña, el campanario era como el referente para un barrio que todavía estaba despoblado, un barrio que todavía tenía muchos terrenos baldíos. Entonces, yo no digo que era el campesinado que estaba en Europa en la Alta Edad Media, pero acá alrededor, en la periferia de Buenos Aires, había inmigrantes, por lo general de origen italiano, en mayor medida, porque los españoles, bueno, yo tengo abuelos españoles que se quedaban más cerca ahí de la iglesia de Montserrat, y ponían bares, y se dedicaban a la gastronomía, pero el italiano era más trabajador, se iba más lejos. Por lo general inmigrantes italianos que veían en el campanile un referente del barrio, barrios que eran todos iguales, que eran todos monótonos, pero empezaban a tener su identidad a través de la iglesia. Entonces hoy, Parque Chas tiene una identidad propia, a merced de esa trama tan particular, Parque Chas y todos los barrios de Buenos Aires empiezan a adquirir identidad a medida que envejecen, a través de la arboleda pública, a través de la multiplicidad de estilos que tienen sus viviendas, que evolucionan en distintos caminos y van adquiriendo su propia identidad. Bueno, como ustedes pueden comprobar, el espacio interior es más bien discreto, con ningún tipo de decoración excepto las vidrieras, que son también de la casa Struch. Y si ustedes la ponen en contraste con las iglesias que estuvimos viendo en el centro de la ciudad, como la Basílica de la Piedad, ustedes ven que acá no hay ninguna decoración, no hay ni mármol, ni siquiera estuco, sino que está el muro desnudo, por lo cual podemos decir que por dentro tiene un estilo que podríamos decir eminentemente racionalista, sin decoración. ¿Se acuerdan de las primeras vanguardias? El racionalismo, que sentenciábamos a muerte a la decoración, que no hay más decoración. Entonces ese es el aspecto. Ahora, en el presbiterio, ustedes van a ver que hay una decoración, hay una decoración que ustedes no la han estudiado todavía, porque en términos modestos corresponde a lo que se llaman segundas vanguardias, que empezamos a poner elementos curvos, elementos orgánicos, en lugar de haber un retablo, como suele haber en las iglesias antiguas, después del concilio Vaticano II, por lo general se empezaron a ignorar los retablos, y entonces vemos un trabajo que en su momento, en la década de 1970, 1980, donde seguramente se procedió a modificar el ábside, se puso de moda formas de tratar el cemento y el yeso con texturas, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que se le llamaba salpicré o rayé, que tenía mucho que ver con un movimiento que en arquitectura unos años anteriores se llamó el cazablanquismo. Hacíamos paredes irregulares para simular que parezcan hechas de adobe o de materiales orgánicos, entonces texturábamos el muro. Después ustedes van a encontrar que el altar está separado de la pared porque es un altar posconciliar, ya para dar misa de frente. Es una mesa directamente de hormigón armado. Ahí viene otra influencia muy importante en la arquitectura que van a estudiar en la segunda mitad del siglo XX, que es el brutalismo, el hormigón desnudo. Asimismo, ven como dos alas alrededor de las asientos, si fuera una catedral diríamos de las cátedras, pero en este caso no es una catedral de los asientos donde se posan los celebrantes, esas dos alas y ese panel detrás también es de hormigón armado. También corresponde a esas formas de dejar el hormigón desnudo, que se llama brutalismo y alguno podrá decir hasta del neobrutalismo que empezamos a darle, a hacer esculturas con hormigón, como de algún modo el arquitecto Clorindo Testa desarrolló, a lo mejor con más imaginación en edificios civiles. Entonces tenemos en este interior el racionalismo concentrado, las segundas vanguardias, brutalismo, neobrutalismo, esa cuestión del cazablanquismo, de que la pared no parezca un revoque fino sin ninguna textura. Queremos simular arquitectura a lo mejor de adobe colonial o antigua. Y luego vamos a encontrar las vidrieras, que las vidrieras pareciera que no condicen con la estructura del templo, porque la vidriera nos remite al gótico, nos remite a otra época. Sin embargo, lo que sí condice con el templo es que las vidrieras no terminan en arco de medio punto, como solemos estar acostumbrados, o en arcos ojivales en el gótico, sino que son eminentemente rectangulares y tienen una partición que corresponde a las aberturas comerciales de los años 40 también. Este tipo de ventanilla que se abre y que queda en una posición diagonal. De manera tal que eso tiene como curiosidad el hecho de usar ventanas, aberturas que diríamos que son industriales, hechas de hierro, pero que en lugar de tener vidrio común, como tenemos en nuestras casas, tienen vitro, tienen vidrieras. Con respecto a las vidrieras, ustedes van a notar que nos dan cuenta de que esta iglesia estuvo a cargo de distintas órdenes o congregaciones religiosas. Van a ver que arriba del coro, cuando nos retiremos, hay una vidriera que alude a San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas. Pero después los jesuitas, por algunas desinteligencias con el cardenal Copelo, dejaron el lugar y pasaron a estar los redentoristas, por lo cual la vocación de San Alfonso María Ligorio alude al santo que fundó la orden de los redentoristas, que van a encontrar también una vidriera a la izquierda y la Virgen del Perpetuo Socorro a manera de ícono al estilo bizantino, al final de una de las naves laterales. Entonces iglesia, planta basilical, nave central, naves laterales y el ábside que también no tiene forma semicircular como en las basílicas romanas, sino que es recto. Y después ustedes iban a encontrar que hay un crepidoma, recuerdan el crepidoma que era esa plataforma que jerarquizaba un determinado espacio, en el caso de los griegos un templo, acá el crepidoma, la plataforma, lo que destaca es el presbiterio donde se ubican los celebrantes y marca un desnivel con respecto a la feligresía. Otra cuestión que ustedes ya vieron en otras iglesias que vienen después del concilio es que la pila bautismal no está a la entrada de la iglesia, sino que la pila bautismal se ubica en el presbiterio, no como en las iglesias antiguas que la simbología era uno que tenía que entrar bautizado al templo, por lo cual estaba afuera. En Italia, por ejemplo en Pisa, vieron que hay un edificio aparte, igual que en Firenze, son edificios aparte en el norte de Italia, pero acá tenemos la pila bautismal a la derecha y del otro lado, en lugar de haber un púlpito, se ubica un ambón. El púlpito, demasiada jerarquía para la visión más democrática que tiene la visión posconciliar de la iglesia. Entonces, estar hablando de arriba de un púlpito era como demasiado antiguo régimen, entonces el púlpito no existe más en las iglesias modernas. Tengan en cuenta que esta es una iglesia de 1940, que es una iglesia cuando ya el racionalismo estaba en toda su expresión a lo largo de la ciudad de Buenos Aires. Y después, por último, una iglesia que carece de materiales nobles, como dijimos antes, pero sí vamos a encontrar mosaicos, vamos a encontrar un piso revestido de mosaicos, que es una manera de simular materiales nobles, pero hechos industrialmente. Otra cuestión para tomar en cuenta que tenemos un vía crucis constituido por paneles que son paneles de madera, donde aparecen las estaciones del vía crucis a lo largo de la iglesia. La iglesia la notamos que en relación a las que hemos visitado, que son de otra escala, están a la escala de lo que era un barrio en 1940, que recién se estaba constituyendo en la trama urbana. Por eso ustedes alrededor todavía van a encontrar numerosas casas bajas, casas bajas, es un barrio de casas bajas. Bueno, y por último, para cerrar, ustedes no van a encontrar retablos laterales, aunque sí hay dos retablos al final de cada nave lateral y un retablo también ubicado entrando a la derecha, que es una vocación de la Virgen de Fátima, perdón, no veo de acá, una vocación de la Virgen de Fátima, que ustedes saben que hizo su aparición en Portugal en el siglo XX. La imagen de Fátima también fue muy recurrente, especialmente en los años 40, fue muy importante como vocación, porque también tenemos que aclarar que estas iglesias de barrio, ubicados en la periferia de la ciudad, estaban en fuerte competencia con otros modelos de cohesión social que se estaban desarrollando en los años 30 y 40, que eran los Ateneos, los Ateneos, la sociedad de fomento, los clubes, que en muchos casos estaban liderados por políticos que por lo general estaban embarcados con el socialismo. Entonces, en los años 30 y 40, el Cardenal Copelo se tomó como un desafío generar una red de iglesias en los barrios, también para contener a la población, a la población trabajadora, y que no solamente se viera contenida por esa gran competencia que significó el socialismo, especialmente en la legislatura, porque a nivel gobierno nacional, en lo que estábamos embarcados en lo que se mal ha llamado la década infame, eran gobiernos conservadores. Pero en la legislatura había un crecimiento del socialismo, a tal punto que un gran líder de la época era el primer diputado socialista que tuvimos, que era Alfredo Palacio. Bueno, alguna pregunta que me quieran hacer relativa al barrio, relativa al estilo. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, primero agradecer al Padre Marcelo que nos haya dado el espacio, y vamos a hacer un breve recorrido por el barrio para poder poner en contexto a la iglesia que nos ha tocado visitar hoy en Parque Chaz. Muchas gracias. 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 Gracias.